Música Sería importante primero ubicarnos en que momento estamos en el Consejo Comunal. En este momento estamos reactivando el Consejo Comunal y estas nuevas elecciones son el mecanismo para poder lograr que el Consejo Comunal se active y lo que le estamos ofreciendo o estamos convocando a la comunidad a objeto de que podamos articular con todo el proceso revolucionario que se viene viviendo en nuestro país y en concreto articulando con el poder popular de la zona, los consejos, las comunas para poder lograr todo el reconstruir, todo un tejido organizativo que nos permita traer a la zona el buen vivir en lo social, en lo cultural, en lo médico asistencial, en lo educativo es decir, en todo el ámbito integral que compone nuestra vida social. Y bueno, lo que estamos aquí postulando, somos caras nuevas en las postulaciones pero somos personas que tenemos más de 30 años viviendo en la comunidad y conocemos el sector. La perspectiva que tenemos en el sector, o sea, la comunidad tiene es que con este nuevo Consejo Comunal que se está eligiendo hoy con una masiva participación es en cuanto a tratar de solucionar la cantidad de problemas que tiene la comunidad. Una de ellas es en cuanto a lo que es alimentación, no tenemos mercado adyacente, infraestructura, lo que es caminería, tratar de llegarle a los entes encargados de las mismas para, bueno, solucionarle las cantidades de problemas que tiene la comunidad. Gracias por ver el video.